Un hombre de aproximadamente 50 años de edad murió esta mañana tras haber chocado contra un trailer el cual se encontraba circulando debidamente sobre la avenida López Mateos en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga a la altura de San José del Tajo. Presuntamente habría golpeado a otro vehículo metros atrás el cual tras el impacto lo hizo girar 180 grados quedando en sentido contrario. Agentes de la policía vial acudieron hasta el lugar del precance sin imaginar que encontrarían al hombre inconsciente al interior del vehículo por lo que de inmediato solicitaron el apoyo de los servicios médicos municipales quienes acudieron hasta el lugar del precance confirmando la muerte del hombre. Para que me platiques el servicio que atienden. Gracias, nos reportaron un servicio en carretera Morelia a la altura de la Flextronic. Nos reportan una persona inconsciente en el interior que se impacta en la parte posterior de un trailer. Al llegar se evalúa el paciente y ya es un paciente oxiso, ya no contaba con signos vitales. Se desconocen las causas para el infarto y pues igual se pide el servicio médico forense. ¿Edad aparente del conductor? Mira, la edad aparente aproximadamente unos 50 años de edad. Tanto el conductor del vehículo blanco así como el conductor del vehículo de carga pesada permanecieron en el lugar a la espera de la aseguradora. Debido a este percance se generó una importante carga vehicular ya que el automóvil fue acordonado en espera de agentes del Ministerio Público para que pudieran dar mando y conducción y posteriormente trasladar el cuerpo hasta las instalaciones del Servicio Médico Forense en donde a través de los estudios periciales se podrá saber cuál fue la causa. ¿Qué pasa qué le provocó la muerte? Reportó Juan Carlos Magno Tráfico ZMG Periodismo Ciudadano